En paro Charles Bukowski Solíamos pelearnos, y le decía, nos hemos quedado sin bebidas. Estoy pelado. Tú tienes tu coño. Puedes salir y pillar más bebidas mientras yo me quedo aquí mirando estas malditas paredes. ¿Quieres decir que no hay nada más para beber? No, pero mierda, me quieres, ¿recuerdas? Te odio. Solía irse, agarraba el bolso y se iba. Yo me iba a beber por ahí. Me bebía las botellas y las latas casi vacías. Miraba debajo de la cama y del sofá en busca de más. En situaciones como esa, uno llega a conocer muy bien la habitación del hotel. Miras las persianas venecianas y el infiernillo caliente. Miras el periódico en la alfombra. Las páginas te miran a ti y dicen lo mismo una y otra vez. Pero cuando ella regresa, todo empieza de nuevo. Pregunta, ¿por qué eres tan malo? Querido lector, ¿tú entiendes algo? Los que siguen haciendo la misma pregunta, en realidad, no quieren oír la respuesta.